Se cayó Instagram. Hace unos momentos, una de las redes sociales más usadas del mundo comenzó a reportar fallas en su aplicación, en donde los usuarios no pueden ingresar a Instagram ya que se les cierra la app. Muchos usuarios comentaron el tema en Twitter y parece que Instagram se cayó a nivel mundial. Aún su cuenta oficial no dio detalles sobre estas fallas, pero se espera que el servicio se restablezca en breve. Cabe decir que este problema solo ocurre con la app, ya que en la PC se puede acceder a tu cuenta. ¡Suscríbete al canal!